Entonces vamos a enseñar resultados, vamos a enseñar situación del campeonato y voy a lanzar propuestas que tengo aquí para estas dos últimas carreras del campeonato, bien, señores, tenemos el título, vale, ya hemos conseguido el título de modo 2, entonces, ¿esto por qué ha ocurrido? Como pueden ver, ya le saco 61 puntos a Vieti y quedan dos carreras, entonces ya esto está. ¿Qué ha pasado? Pues lo enseño en los resultados de las diferentes pruebas, de las diferentes carreras, lo que ha ocurrido es lo siguiente, vale, voy a ir yo creo desde, bueno, esta la hicimos en directo, la de Aragón creo, y la de Misano también, así que voy a continuar a partir de la India, voy a ir enseñando todos los resultados de carrera. En la India ganamos el gran premio y Vieti quedó en sexto lugar, vale, luego en Mandalika ganamos la carrera, Dixon fue segundo, hicimos, Aspartim hizo doblete y Vieti quedó décimo, Ogura quedó décimo segundo, sabes, ya era este momento que Ogura se había descolgado el campeonato y Vieti pues había tenido dos carreras donde había quedado bastante por detrás. Pasamos a Motegui, en Motegui quedamos terceros y Vieti quedó un décimo, o sea, en cada carrera yo le iba metiendo puntos a Vieti y metiendo puntos a Vieti y metiéndole puntos y puntos y puntos. Llega Phillip Island, en Phillip Island tengo un toque con el propio Vieti, vale, tengo un toque con el propio Vieti en el cual yo me caigo, él no cae, sigue hacia adelante y consigo remontar, vale, consigo remontar y quedo por delante de él. En una carrera donde el Mundial se iba a apretar porque yo había caído, estaba fuera de los puntos y Vieti no había caído tras el toque, no sé si Vieti, no recuerdo ahora mismo si él se cae luego durante la carrera o se sale de pista o lo que sea, que entre eso y mi remontada acabo por delante de nuevo de Vieti y por lo tanto le vuelvo a meter puntos en el campeonato. Y aquí en el circuito de Tailandia, en el circuito de Chang ocurre lo siguiente, en el circuito de Chang durante la carrera yo estoy primero y Vieti, no sé si solo o por algún toque con otro piloto, abandona, vale, le cuenta aquí cómo ha terminado la carrera pero bueno, abandona, vale, abandona a pocas vueltas del final. ¿Y qué pasa? Pues que su abandono evidentemente, el no puntuar y el yo quedar primero en esta carrera y quedar otra vez muy por delante de él, pues me dan el campeonato sin realmente yo quererlo porque yo lo que quería era, como en Moto3 nos jugamos el campeonato hasta la última carrera, yo hice lo mismo, dejé dos carreras creo que fueron o tres para un último directo de cierre de temporada, pero en Moto3 era diferente porque en Moto3 pues sí que durante las carreras que fui grabando los resultados fueron variando bastante y pues nos jugamos el campeonato en la última carrera de la temporada, estuvimos hasta la última vuelta peleando el campeonato y lo conseguimos. Pero aquí la diferencia ha sido que en todas las carreras que he ido grabando o en casi todas, desde la India hasta aquí hasta Chang, pues en todas le he metido puntos a Vietti, en todas. Por lo tanto, ya hemos llegado a estas dos últimas pruebas del campeonato ganando, teniendo el título, siendo campeones de Moto2. ¿Vale? Vamos a ver si ahora ganamos en aceleración, que es la idea evidentemente. Me he encontrado muy el título. He encontrado muy colado. y 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 récord del segundo sector han baleado un poquito bastante la moto ahí venimos bajando un segundito bueno, tu decimocuarto mierdón, en verdad, oye Dan, muchísimas gracias por enviarme ese corazoncito no lo había visto, tío, muchas gracias vale, va atrás para terminar esta vuelta por lo menos, por Dios va a terminar esta vuelta y vamos a la carrera, salgamos donde salgamos por lo menos que me valga para subir algunos puestos noveno la segunda sesión clasificatoria de moto 2 también concluye aquí la clasificación que aparece en pantalla corresponde al orden de la parrilla de salida de mañana top 5 terminar por delante de Vieti en la clasificación eso ya está más que hecho y ganar Arbolino en carrera, señores al lío que comience el gran premio de Malasia con el título ya decidido lastimosamente, la verdad pero bueno más de si hacemos una carrera bonita una carrera apretada y una carrera juguetona vamos al lío salida regular perdemos el puesto con Vieti un yo jaleo me dan un toque en la trasera un poquito vaya exterior y también con Arbolino frenado mejor por fuera pasamos Arbolino caída por el interior Aldeguer fuera ha caído casi me tiran aquí Aldeguer fuera estamos por delante de Arbolino sería nuestro principal rival la verdad vale estamos en el puesto ya donde salíamos hola bueno en verdad rebobinar no voy a rebobinar no voy a rebobinar no tiene gracia y ya el campero está decidido vamos a remontar vamos a decir remontamos me he tirado ya ahí un poquito a lo loco en verdad y creo que el otro piloto nos ha caído creo que el otro piloto nos ha caído hay que verlo por el lado bueno no me van a poner sanción bueno tío me paso de frenada siempre aquí siempre madre mía donde está hay augura que lo tengo aquí que locura recuerdo que con augura nos estábamos disputando el campeonato al principio de la temporada y las victorias y las luchas por los podios y tal y mira donde está como ha decaído augura en el campeonato en esta temporada en nuestra temporada aquí de moto 2 y 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 que buena salida de la curva aquí no me la voy a jugar más en esta horquilla vale pequeño toque pero adelantamos aquí a cuatro segundos y medio tampoco es mucha diferencia con arbolino quiero decir tío es que siempre entro pasado mira que intento frenar pronto y y y y y y y y Vuelta 3 Nos saca un poquito de distancia Arbolino Que bonito Ahí por fuera Que bonito por fuera ese adelantamiento Da igual lo que hagamos Y da igual lo que hagan Ojo Gura eh Pelea como los viejos tiempos Bueno Vaya patinadita eh O no Gura No hombre Gura no Me pondrán amonestación supongo Un warning Correcto No pasa nada Ostia Vaya interior me acaba de hacer Ogura Vaya interior de Ogura Pero en la recta Vamos a engancharnos a Ogura A los de adelante No vamos a llegar Pero por lo menos Vamos a A darle guerra aquí A este tío Y decides que el ratón Y ya está Y ya está Y ya está Música Música Y ya está Música Pero bueno Nos queda solamente la última carrera señores En el Ricardo Tormo Carrera de trámite Porque recuerdo que tenemos el campanato de pilotos y de constructores ganado Así que toca acabar la temporada Despedirnos de moto 2 Y elegir equipo Para moto GP Y terminado en Malasia Te explico que se me da muy mal en moto La verdad Se me da muy mal en moto Ok Veamos la clasificación final de esta carrera No sé por qué celebra la verdad Pero bueno No sé por qué ha celebrado No sé por qué ha celebrado Mira bien tiene terminado cuarto Qué pena que no le vaya a servir para absolutamente nada 305 puntos en el campanato No sumamos ningún punto en esta carrera Y en constructores 552 puntos para Spartin Así que nada Y es que al final tenemos los dos títulos amarrados Amarrados no Conseguidos ya Muchas motos saliendo de boxes ahora Amarrados no Toques escuales o carreras Madre mía 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 Bueno, esto es otra cosa ya, ¿eh? Esto es otra cosita Ahí está, con neumático nuevo primera vuelta de neumático nuevo, nos ponemos primero Bien, 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 bien Pues me ha salido buena vuelta, ¿eh? Al final ¡Vamos! ¡La pole! ¡Sí, señor! ¡Tenemos pole! ¡Tenemos pole! Aquí simplemente vamos a intentar disfrutar y hacer una buena carrera pero lo bueno viene ahora, cuando termine, cuando termine esto es cuando se ve lo bueno, señor Vamos al lío, va Vale, hemos salido bien Ahí han salido todos muy mal Ha habido toque entre Vietti, Aldeguer Madre mía Muchas investigaciones detrás Muchas investigaciones Uy, qué mal he entrado aquí y qué tarde Lo que tenemos detrás como en los viejos tiempos como en ese inicio de campeonato donde era él el líder destacado y tuvimos varias disputas con él Nos volvemos a reencontrar en la parte alta Uy, me he ido largo Me he ido largo Me he echado un poquito Me he echado un poquito de pista Me he echado un poquito de pista Pues aquí logura, hombre No te enfades Se va a largo Se va a largo Así que la cito Y recuperamos el primer puesto Ahora tenemos a González a González detrás Ogura ha caído hasta el cuarto lugar Después de su pequeña excursión Caída detrás Ha caído solo Tiene pinta O si ha tenido algún toque pues ha sido el único damnificado Sí, ha habido toque Voy bastante largo Siempre aquí Uy, le he dado un pequeño toque pero bueno He pillado una trazada muy, muy, muy cerrada Vietti está cuarto Insisto en que da igual porque el campeonato está ganado pero cumpliríamos con el objetivo de la carrera con lo cual siempre está siempre está bien Me aparto para que no me pille el rebufo Ahí aprovechando que al final la IA no te Eso estaría guay Si tú en recta Uy va En recta te quitas de la línea habitual para que no te pille el rebufo estaría guay que te siguieran Eso por ejemplo en el F1 lo hace Eso estaría guay la verdad Al final es un truquillo que te puede ayudar bastante En este circuito no evidentemente no tanto porque es un circuito con una recta muy corta pero por ejemplo en la India en Cataluña en circuitos con largas rectas sí ayuda bastante se nota bastante el que no te viene el rebufo se nota bastante Pues parece que se me escapa un pelín Sí se me escapa un poquito se me escapa Ojo que aquí le recorto distancia me voy un poquito por fuera Vaya golpecito le he dado al pobre le estoy dando unos golpecitos no le estoy tirando ni nada pero no se lo merece la verdad está feo está feo Uy tres no cabemos madre mía hostia hombre no creo que me vayan a sancionar a mí no me jodas no me jodas no long la B para González long lap hostia pensaba que sería algún warning y ya está pero no no long lap hostia pues sorpresita mientras tanto Vieti nos ha pasado así tranquilamente muy chill el tío yo me voy muy largo me voy muy muy largo no sé si voy a poder mantener el podio yo creo que no estoy cometiendo bastantes fallos ojo cuidado Vieti que arrincona bastante a González se pone primero Vieti a ver si no se me escapa Vieti tío falta hoy un poquito la curva quedan tres vueltas no me salgo pero me he ido bastante largo vamos a ver si Vieti no se me escapa me gustaría quedar por delante de él ya que la última carrera hombre no no hombre no en esta primera curva siempre les puedo recortar un poco ojo Vieti ojo Vieti que voy a por ti el primer sector les recorto mucho y lo hago bien como si fuese la batalla por el campeonato como si aún hubiesen cosas en juego los dos pilotos que eran contendientes uno de ellos ya proclamado campeón del mundo se reencuentran en la pista y entramos en la última vuelta última vuelta de nuestra aventura en moto 2 señores que se reencuentran Por el interior Madre mía Solo hay que aguantar Solo hay que aguantar Ahí estamos Señoras y señores Conseguimos la victoria En la última carrera de la temporada No nos jugábamos absolutamente nada Pero hemos tenido batalla Con Vietti en las últimas vueltas Como si nos estuviésemos jugando el campeonato todavía Victoria para terminar La temporada Y para terminar nuestras andanzas en Moto2 Ojo Ojo la animación esta Bien, ole, 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 ole Sí, 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 sí Ole Levanto la botella de agua, vamos Bueno, es que Newco El problema no es elegir equipo Es controlar las jodidas motos Menudo asalto A ver, yo lo que es la MotoGP en este juego Solo le he probado en algunas cargas online Que hemos hecho aquí En directo un día Y ya Obviamente me tendré que adaptar Y va a ser una diferencia Me imagino Me imagino no Por lo que he tocado ya Un poquito la moto en online Sin setup Por cierto La diferencia Pues va a ser muy grande Evidentemente Pero nada Nos adaptamos y pa'lante Vale, esto lo vimos con Moto3 también Sí, sí, verdad, verdad, verdad Sí, 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 sí Es de loco A mí me costó mucho adaptarme Y eso que he jugado a otros MotoGP Pues... Pues yo este es mi... Mi segundo juego de MotoGP en mi vida Así que... Así que... Necesitaremos mayor adaptación Probablemente No hay nada que con horas de juego no mejore Está claro Por supuesto, sí, señor Ahí está Campeones del mundo Campeones del mundo Sí, señor Ya tenemos el título de Moto3 Y el de Moto2 Y los hemos conseguido Seguidos, además Porque la de Moto3 La conseguimos en la segunda temporada Que estábamos haciendo calendario reducido Y... Y esta la hemos conseguido A calendario completo Dos títulos seguidos Ahí está Nos llevamos un montón de experiencia Una barbaridad Nos hemos llevado a la pole Nos hemos llevado a la victoria Espectacular Fin de perfecto Para terminar la temporada Y aquí estamos Aquí estamos Cinco victorias Trece poles O sea, trece poles Diez podios en... O sea, diez poles, perdón Trece podios Que no sé hablar Trece podios en 22 carreras Y cinco vueltas rápidas Sí, señor A ver Alguien nombró antes Gas, gas y track house Así que no iba desencaminado Porque aquí están Tenemos La gas, gas Tenemos La onda Y tenemos la track house Buenas, Adrián ¿Qué tal estamos, tío? Menos mal, un tío normal Un tío normal Jugar sin las líneas Lo veo muy complicado Yo en este juego No voy a jugar sin líneas Más que nada O sea, en mi vida Porque yo con la... Es mi segundo juego De MotoGP en mi vida ¿Vale? Yo soy muy novato Con los juegos de MotoGP Me encanta este juego Se me está dando Yo creo Medianamente bien Pero las líneas No me las voy a quitar Vamos Nunca No me las he quitado En el F1 Que juego Al F1 Desde hace un montón de años Me las voy a quitar aquí Tendría que estar Loco La gas No tiene Tiene cero en estabilidad Por ejemplo La track house Tiene uno Los objetivos Son todos los mismos Top 10 en campeonato Y top 15 de carrera Así que señores Nos vamos A Red Bull Gas Gas Gracias Dani Por seguirme en Twitch Tío, bienvenido Muchísimas gracias Por seguirme Tío, bienvenido al canal Pues cogemos Gas Gas Señores Nuestra primera temporada En MotoGP Será Con la Gas Gas Ya en Moto2 Hicimos un calendario completo Así que Obviamente en MotoGP Vamos a hacer Un calendario completo Como Dios manda Así que calendario oficial Al habilitar las sprints Estarán disponibles Todas las rondas del campeonato Y no podrán deshabilitarse Durante las sesiones De los fines de semana Vale Perfecto Pues obviamente Vamos a hacer Sprint Y sí, sí, sí Vamos con todo Evidentemente Vamos a hacerlo con todo Cambios, ¿no? Traspaso Traspaso Jorge Martín Se va de Pramac A Honda Besequi Se va de Honda A Pramac Zarco Se va de Honda De Castro Alonda A Aprilia Maverick Se va De Red Bull KTM A Drag House Pedro Acosta De Drag House A KTM A Red Bull KTM Y Augusto Fernández De Gas Gas A Castro Londra Estos son Todos los cambios En MotoGP La próxima El KTM oficial Ojo A la intro La intro Ay, qué bajita se escucha, tío Qué pena Qué susto, coño Yo tengo esto súper alto Para escuchar el juego Gracias por seguir Madrian, tío Qué susto me he llevado La madre que me parió Es que me subió el volumen Qué guapo esto En verdad Vámonla Ahí está Bastianini Peco Bagnaya Ahí está Pues aquí estamos Vamos a ver Qué tal Se me ha quedado pillado El gatillo Del acelerador Yo lo tengo medio jodido No sé si se ha visto Se escuchaba como ¿Sabes? Como que quería acelerar Un poquito la moto Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Tengo el mando este Lo tengo Rodition ¿Ves? Ahora sí Hay veces que se me queda acelerando Me detecta como que estoy apretando el botón El gatillo Cuando en verdad no es así Al final esto es probar Y tampoco nos podemos Poner en plan A ver si ganamos Bueno, ganamos Son test A lo que me refiero Creo que ustedes me entienden Creo que me estoy explicando Pero oye De primera Me encuentro cómodo De primera Me encuentro cómodo Tío Hostión Cuando es en amarillo Yo depende Cuando ya la línea Está en amarillo Yo hay veces que freno Ya voy frenando Dependiendo de que curva sea Ya hay curvas Que cuando ya está en amarillo Empiezo a frenar Si veo que me puede ayudar A entrar mejor en curva y tal Es algo que voy midiendo Porque hay veces que la línea No es exacto El punto donde tienes que frenar También cambia bastante ahora Que estoy con la moto GPA Con la moto 2 Entonces quieras que no Esas mis propias referencias Me las tengo que ir Reaprendiendo Porque la línea Te ayuda un montón Pero En los puntos de frenada Hay veces que no No te ayuda del todo La verdad Aquí se nota un montón El tema de la aerodinamica Se nota bastante La verdad El tema de la aerodinamica Si nos baja perfectamente Defendiendo Asimilas Que le Judas Lo obtenido Alline Hasimilas Ahí va. Sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, pierde mucho tiempo si te vas fuera de línea así. Sí, señor. Bien, ahora por fin hecho esta curva mejor. Oye, pues está guay esto de hacer los test, ¿eh? Mola. Bandera amarilla. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mejoro... ...cuatro decimitas. Oye, no me veo mal, eh. Va a ser la primera vuelta. Estoy bastante cómodo. ¡Gracias! ¡Gracias!